En una ceremonia que contó con la presencia del Secretario General de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Estrasburgo, Francia, la Unión Europea ha concluido el proceso de ratificación del Acuerdo Climático de París. Con esto, entrará en vigor el Pacto Multilateral con el que se espera detener el cambio climático. Con el acuerdo, la Unión Europea se compromete a reducir el cambio climático de la Unión y a reducir sus emisiones de CO2 en al menos 40% de cara a 2030. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Francia, Notimex.